Un auto cayó al riachuelo y tuvo que ser rescatado por los bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las imágenes del vehículo y en su interior había quedado atrapado el conductor del auto. Los bomberos tuvieron que prácticamente hacer un agujero en el techo para poder sacarlo y utilizar varias poleas para poder rescatarlo. Esto ocurrió sobre la avenida 27 de Febrero y Sáenz. 27 de Febrero es la avenida que va a la vera del riachuelo entre Puente La Noria y Puente de Pompeya. Es una doble mano, Dani, y la máxima no es más de 60 o 70 kilómetros por hora. Y hay varias cámaras de fotomultas, con lo cual los autos no van muy rápido. Llama la atención qué fue lo que pasó. Bueno, puede ser alguien que desconozca el lugar. Probablemente. No es la primera vez que pasa y, bueno, puede ser, ¿no? O alguien que quedó dormido o se distrajo con el celular, ¿no? O alguien que se quedó dormido, sí, tal cual, tal cual. Hay mucho tránsito. La máxima, te decía, no es más allá de 60 o 70 kilómetros por hora, si bien es una avenida, pero la verdad que paso siempre y no la recuerdo ahora. Pero hay muchas cámaras de multas, con lo cual los autos, que por supuesto pasan por allí, tienen mucho cuidado. Y además hay colectivos, hay camiones con acoplados, con lo cual no es una vida sumamente rápida. Pero bueno, no hay una contención entre la avenida 27 de Febrero y el Riachuelo. Evidentemente, el auto iba desde Puente de la Noria hacia Puente de Pompeya. Qué locura como quedó, es algo de milagro. Sí, la verdad que sí, tal cual.